Estoy a bordo del avión 757 en este enorme asiento Acabamos de aterrizar en Las Vegas pues fue un muy buen vuelo, dormí y desayuné bien En este momento tengo que recoger mis maletas y tomar un taxi hacia el hotel He llegado en este resort de lujo, todavía está muy temprano pero voy a tratar de registrarme Muy cerca del lobby hay un conservatorio, realmente es un jardín botánico pero cambia varias veces al año dependiendo de la estación Ya que estamos en primavera, el tema actual sería las maravillas japonesas de primavera como por ejemplo las flores de cerezo El cielo raso del lobby está cubierta de una obra de arte por el artista americano del Chihuly y se llama Fiore di Como Tiene más de dos mil flores de cristal, todas hechas a mano Detrás de mi vemos Caesar's Palace, o sea el palacio de Caesar Es uno de los hoteles más antiguos del strip de Las Vegas fue construido por Jay Sarno Creo que comenzaron la construcción en 1962 y yo cuando visité esta ciudad por primera vez a la edad de 10 años me quedé aquí con mi familia Los forum shops están conectados a Caesar's Palace y fueron el primer centro comercial de destino en el strip de Las Vegas y son parecidos más o menos al antiguo aroma ya que hay fuentes y estatuas de piedra y aún un techo pintado como el cielo que cambia de color y de luz Mi tienda de relojes favorita de todo este mundo también está aquí en los forum shops de Caesar's Palace Se llama Tourneau y se pueden encontrar todas las marcas de lujo como Cartier, Rolex, Patek Philippe pero lo que más me gusta es la selección de relojes usados que a menudo se pueden comprar a precios de ganga El Hotel Venetian es propiedad de la Las Vegas Sands Corporation cuyo propietario es un famoso filántropo de la partida republicana aquí en los Estados Unidos se llama Sheldon Adelson de hecho yo estaba aquí en 2016 cuando se celebró uno de los debates presidenciales republicanos aquí en el Venetian pero creo que lo que distingue este hotel de los demás es su tema Tiene una fachada que es una copia del Palacio del Dux y también hay canales afuera e incluso adentro como los canales de Venecia en Italia Adentro el canal atraviesa los Canal Shops otro centro comercial y se puede viajar en una góndola por 35 dólares por persona también hay una réplica de la Plaza de San Marcos de Venecia Los hoteles Wynn y Anchor son creaciones de Steve Wynn claro que ya no es el dueño pero obviamente ha dejado su huella en estos edificios La tienda Rolex de Venecia es la única boutique oficial en los Estados Unidos propiedad de la empresa suiza Rolex y a quien no le gustan los relojes Hay un museo también sobre la historia de la marca Rolex He reservado dos horas en un simulador de vuelos 7.37 Vamos a volar y se va a la primera vena taxi y nos va a la primera vena de la gárdia ok 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 Michael Mina es un famoso chef cuyo restaurante epónimo está en mi hotel. Siempre he querido comer allí por su menú degustación de varios platos especializándose en el pescado. Vamos. Este es el hotel más recién construido en el Strip. Se llama El Cosmopolitan y tiene más de 800 habitaciones todas con balcones y atrae a los hipsters. Por detrás hay una boutique Patek Philippe indudablemente la marca de relojes más exclusiva de todo este mundo entero. Eat Ali es una sala, una zona de restaurantes que tiene varios mostradores. Hay una panadería, una tienda de comestibles que vende alimentos especiales italianos. Se inauguró hace unos meses pero ya es la principal atracción del hotel recién renombrado el Parque MGM. Junto al Parque Las Vegas hay un modelo a escala de la Torre Eiffel. Inicialmente la planeaban a escala completa pero a causa del tráfico aéreo del aeropuerto que está muy cerca tuvo que ser disminuida a media escala. Se puede tomar un ascensor hasta la cima y ver las fuentes del Bellacho. El Link es un centro comercial al aire libre con tiendas y restaurantes. Un in and out y aún un Starbucks que queda abierto las 24 horas del día. La High Roller es la noria más alta de todo el mundo. Es aún más alta que la London Eye en Inglaterra. Los pasajeros entran en una cabina de bolas y se demora 30 minutos más o menos hacer una revolución completa. Este lago artificial de 32,000 metros cuadrados contiene las fuentes del Bellacho las cuales presentan baile sincronizado de agua todos los 15 minutos. La Lagoza de los 15 minutos. Este es el centro de las niveles de la Francia que debe de descarga. Se acuerdan del barrio de la Pola, suena de la Francia que se acuerdan. Lá, suena de los 15 minutos. Los pasajeros entran en los 15 minutos. Lá, suena de la facultad. Los pasajeros están en la ala. Lá, suena de luz bláqueros. Más información www.más información www.más información.com Gracias por ver el video.